Seguiremos juntos, mi hermano querido, por donde yo vaya, conmigo andarás, y en toda la sangre en el cual se sienta, tu fuerza delito me acompañará. Muchas gracias, queridos amigos, les voy a presentar a mi hijo Daniel, que le pedí, ¿por qué no venís conmigo a Ecuador? Y dice, papá, pero estaba esperando que me vistes alguna vez, y lo invité para cantar una canción que solo quiero que ustedes digan, linda de negra, donde andarás, todos los hermanos, les pido por favor, un aplauso para Aníbal y Conti. Bueno, con mucho cariño para todos ustedes. Buenas noches, queridos. Don de Andarás. ¡Gracias! 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 Si mi merda llora, te ha apagado mal Dejera a venir llorando, te llora y te confora Rita Piquela, ¿dónde andará? Muchas gracias 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 Gracias